No sé qué pedir Como compañero, creo que aquí es el pan service Por favor, adelante Solo no te vayas No lo toques No lo toques Ay no, ese no No, yo quería no No, pero no, no a mí A mí, a mí, a mí, a mí No, de hecho ¿Me pueden traer un omelet? Nunca Por favor, a la omelet No, no, es que yo no me quedo No, yo no me quedo No puedo estar tan cerca Amiga, amiga Este No, no, no Es que a mí no me quedo No, 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 como se caen A tus pies, amiga No le das a concentrarte Bueno, bueno, está bien Está chido Está chido Está chido Está bien No le das a cliente Está bien Está bien No le das a cliente